Gracias por nadar por los niños malitos Gracias por nadar por los niños malitos Gracias por nadar por la... Por el fondo del mar Gracias por nadar por la vida Yo he estado malita y ahora estoy curada Pero hay muchos niños que no están curados todavía Hay que luchar por ellos ¿verdad? Así que lanzar es un beso Y nadar mucho 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 Ánimo chicos que lo vais a conseguir Es un retazo pero lo vais a conseguir ¿verdad? Sí ¡Mua! 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 ¡Mua!